¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejaremos de luchar por nuestro sueño Que espera África unida ante todo el mundo Igualdad de derechos, de justicia, el triunfo Pero que sea como en el principio ¡Ey yo! Ya Rastafari es mi protección Él es mi guía, mi luz y mi salvación Solo el que siente entiende Canto universal, corazón bereber African love, we are freedom fighters Kill the liberation, the almination Pero escucha cuál es nuestra misión Traemos un canto de redención Ese imperial majesty Empero rai les las y hay Ese imperial majesty Empero rai les las y hay Look how long, look how long, since we've been waiting downhill We have suffered and felt the pain, year after year Ya o ya rastafarai, emperorailes la siai Ya o ya rastafarai, emperorailes la siai Set me free, set me free, from Babylon's Libre and Misery We are all of one religion, cause I'm a true born rastaman Ya o ya rastafarai, emperorailes la siai Ya o ya rastafarai, emperorailes la siai Africa unite, Africans united That's what we want, it's Africa unite Africa unite, Africans united In a distant time, it's Africa unite